Música En la escuela hay rock and roll Ellos se ponen sus zapatos de azul En las agujetas de color Yo dos, yo dos, quiero hablar de rock Esta noche, oh, esta noche La noche del baile escolar Ahí nos vemos con podrido Que su fila coqueta ya se rompó Con el coquilete de secundaria Con la favorita del tronco de la noche Esta noche, oh, esta noche La noche del baile escolar Ojo, Tito, Sina y Ana Y Luz, Sina y Segui, Su Viva, Pulura y Marilu Son las canciones que vamos a llorar esta noche Esta noche, oh, esta noche La noche del baile escolar 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 Los, yo, esta noche del baile escolar La noche del baile escolar La noche del baile escolar Gracias por ver el video.